Y vamos contigo mi querida Adriana Treviño, ¿qué nos cuentas de nuestro planeta? Mi querida Cristal, amigos de Imagen, hoy les platico. Según un estudio de la NASA, algunas regiones del planeta serán inhabitables en 2050 por el calentamiento global. Entre ellas se encuentran muchos países del sur de Asia, del Golfo Pérsico y países costeros del Mar Rojo. Con el paso de los años, estas zonas irán superando las cantidades de calor que un humano puede soportar, volviendo las desérticas y no compatibles con la vida. Y para 2070 se podría sumar el este de China, partes de Brasil e incluso algunos estados de Estados Unidos.